El descanso del clásico que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona el próximo 29 de julio en Miami, un espectáculo que será mayor que el Super Bowl, será amenizado con el ritmo y la música del cantante puertorriqueño Mark Antony. Serán 8 minutos de canto en los que Mark Antony interpretará un popurrí de sus canciones más conocidas en las que habrá algunas sorpresitas que abarcarán todo lo que representan los latinos. Es un honor estar sentado aquí y aceptar este reto. El encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona en Miami será el primer clásico de la historia del fútbol español en Estados Unidos y el segundo fuera de España, después de que jugaron en Venezuela en 1982. Ser pionero a esta altura, después de 30 años como dije, que surja una oportunidad, que sea la primera, es increíble. El encuentro se disputará en el estadio Hard Rock, donde habitualmente juega el equipo local de fútbol americano Miami Dolphins.